Abreme el corazón, déjame quedarme una eternidad Abrirás sus puertas al amanecer y en él vivirás Abreme sin que llegue un final Quiere ver un cuerpo y alma sin temor Que lo nuestro llegue a terminar Porque no habrá nadie que lo pueda separar Mírame, dime que eres tú Soy lo mío y de nadie más Leen mi mirada llena de amor que de ti será Amame sin que llegue un final Quiere ver un cuerpo y alma sin temor Que lo nuestro llegue a terminar Porque no habrá nadie que lo pueda separar Dame todo ese amor sin temor Amame sin que llegue un final Quiere ver un cuerpo y alma sin temor Que lo nuestro llegue a terminar Porque no habrá nadie que lo pueda separar